Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta integral que está aquí puede impactar a simple vista, pero no te dejes llevar por la primera impresión. Análizalo un momentico para que tú veas que va a ser muy fácil. Pausa el vídeo y la resuelves y ahorita lo vamos a comprobar. ¿Listo y lista? Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muy bien, muchachos. Tenemos x al cuadrado que multiplica una raíz cúbica. O sea, aquí algebraicamente se pueden hacer muchas cosas. Muchas cosas. O sea, tú algebraicamente puedes el x al cuadrado colocarlo dentro de la raíz cúbica. Puedes trabajar esto de muchos aspectos, pero ya va. Esto con un simple cambio variable sale. Porque, vamos a ponerlo así un momentico. Vamos a reorganizar esto. ¿Qué pasaría si yo te dijera? Si yo te dijera, vamos a colocar primero esta raíz y lo vamos a multiplicar por x al cuadrado de x. ¿Te suena? ¿Te suena así? O sea, tú puedes cambiarlo de posición y mira que este x al cuadrado que está aquí, al multiplicarlo por dx, mira que si tú derivas x a la 3, tiene que quedar x al cuadrado cuando le bajas a un exponente. Entonces, técnicamente, ¿qué pasaría si nosotros decimos que u sería 1 más x a la 3? Completo. ¿Por qué? Porque es que aprovecha que la derivada de 1 es 0. Aprovecha. En este caso, mira que un momentico. ¿Tú me quieres decir a mí que de u sería entonces 3x al cuadrado de x? Claro. Eso es lo que te quiero transmitir, compadre. Y mira que tienes x al cuadrado de x. O sea, mira que de u dividido entre 3 es igual a x al cuadrado de x. x al cuadrado de x es de u entre 3 en ese caso. O, si quieres, despeja de x completo y sustituyes de x, se va a cancelar el x al cuadrado con x al cuadrado. Tú decides cómo plasmarlo. Mira que en el fondo esto sencillamente será la integral de la raíz cúbica de u, ¿ok? Por de u dividido 3. ¿Te parece? ¿Qué te parece? Entonces, de allí, para nosotros, vamos a reescribir cositas. Vamos a poner entonces un tercio, ¿ok? ¿Un tercio de quién? Ese un tercio es importante. Porque para nosotros ese un tercio, ahí técnicamente va a multiplicar a la raíz cuadrada, a la raíz cuadrada, a la integral de u, a la un tercio de u. Pilas aquí. Sí, efectivamente vamos a sumar uno, ¿ok? Vamos a sumar uno. Y el resultado quedaría con la integral de lo que es una parte, una potencia. La integral de una potencia, ¿no? Entonces, ¿un tercio de quién? Un tercio más uno, que es el exponente que teníamos allí. Un tercio. Si le sumamos uno, ¿cuánto da eso? Eso es cuatro tercios. Entonces, el exponente que quedaría, pilas aquí con esto. Ese resultado quedaría aquí dividiendo. Sería uno sobre cuatro tercios por u a la cuatro tercios. Más nuestra constante c, ¿ok? Y lo hago así a propósito para que a las personas no se les olvide que cuando tú integras una potencia, es uno sobre a de u elevado a la a, ¿ok? O sea, cuando tú le sumas uno a la potencia anterior, que la potencia nueva sería esa a, el resultado queda dividiéndonos, queda multiplicando. Y si es una fracción, es uno sobre la fracción. Entonces, ahí, en esa fracción que tenemos allá arribita, uno sobre cuatro tercios, tres cuartos. Pilas como lo voy a escribir. Mira que esto sería, básicamente, aplicando una doble C como tres cuartos. Sí, cuando da fracción la puedes escribir al contrario entonces. Y tres y tres se van a cancelar. Y mira como en esta ocasión, pues para nosotros quedaría, ¿quién? Un cuarto de u a la cuatro tercios, ¿ok? ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power up. Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Pero mira esto, como el numerador es mayor que el denominador en este caso, cabe destacar que esto es más C. Yo te invito a que lo pienses de esta manera. Mira, esto es un cuarto de la raíz cúbica de u a la cuatro. Pero con radicación, con radicación, tú puedes separar esto en otras raíces. Porque al final el cuatro tercios, tú puedes pensar lo que es el producto de u por u a la un tercio. ¿Ok? Mira como lo estoy desglosando un poquito. ¿Por qué? Porque si tú tienes u a la uno más un tercio es cuatro tercios. Entonces, el cuatro tercios, ¿te acuerdas que nos había dado de haber sumado uno más un tercio? Pues aprovechalo. Entonces, tener u a la cuatro tercios es lo mismo que tener esto. Y así es más cómodo. ¿Por qué? Porque nos estaría quedando técnicamente a nosotros lo siguiente. Un cuarto de u por la raíz cúbica de u más c. ¿Ok? Déjame escribir esto más decente. Para ti. Porque esto es para ti al final. Entonces sería un cuarto. ¿Ok? Un cuarto de u por la raíz cúbica. Ahí se ve más decente. Raíz cúbica de u más c. ¿Y quién es u? Recuerda que u habíamos dicho que era uno más x a la tres. Entonces, ahí, ojo, todo lo que estoy haciendo de verdad, de verdad, de verdad, es pura álgebra. Aritmética y álgebra para reescribir y que desde el principio lo puedes dejar así como está aquí. Que dice, pones aquí uno más x a la tres, todo lo elevado a cuatro tercios más seis. Chao. Pero lo estoy separando como para que se vea más decente, más bonito. ¿Ok? Entonces, mira, quedaría un cuarto, devolviendo el cambio variable, ¿de quién? De uno más x a la tres por la raíz cúbica de uno más x a la tres más nuestra constante c. Mira que aquí estaría nuestra integral. Y cerramos este video, cerramos el ejercicio, resumiendo, diciendo que toda la integral, el cambio variable que hicimos, todo el cuento, pues para nosotros técnicamente nos está quedando así. Es una, ojo, es un, repito, es una forma de plasmarlo. Desde el principio tú pudiste decir que eso era automáticamente la que voy a resaltar aquí arribito. Ahora, colocabas ahí uno más x a la tres allí, un cuarto de uno más x a la tres elevado a todo a la cuatro tercios más seis y eso está bien. ¿Ok? Solo que matemáticamente, pues uno lo busca, normalmente las raíces se dejan, pilas con eso, normalmente las raíces aritméticas y en álgebra se dejan que el exponente no tiene sentido, que sea mayor el numerador al denominador y por eso se separan en otras raíces. Pero bueno, ya es tu decisión la verdad, es tu decisión, espero que te haya gustado, que haya quedado claro. Mira cómo se ve allí todo el ejercicio para que tú básicamente, si quieres puedes hacer un screenshot, básicamente ya lo puedas plasmar, lo importante de verdad del orden, de darte cuenta cuál es tu cambio variable, cómo va quedando la expresión luego del cambio variable y no te olvides nunca de la constante cuando la integral es indefinida. Chao, nos vemos en un siguiente video. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas.